Bien, conoce nuestro producto, como te estaba diciendo, es un webinar dirigido a personas que se llama en estas imágenes para que le envías a personas que tú consideras que se pueden también beneficiar con el uso de nuestro producto y el conocimiento de ellos, ¿no? Pues bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, te recuerdo que este webinar no pretende sustituir la información que les voy a dar, no pretende sustituir el Consejo Médico Profesional, ¿no? La idea es darte información para que tú tomes el control de tu salud. Esa información sobre el uso de nuestros productos, bien sean personas saludables que quieren seguir estando saludables o personas que tienen alguna condición de salud que la invito a que acudan a su médico. Es el médico que las conoce mejor, que tiene que pues instaurar un tratamiento para su condición médica, pero eso no impide que conozcan un poco más sobre nuestros productos, ya que cualquiera de ellos puede acompañarte según la condición médica que tenga. Tú sigues el Consejo Médico Profesional y lo que vamos a comentar aquí es algo en paralelo, ¿no? Algo que te va a ayudar, te va a apoyar y va a apoyar muy bien a tu diagnóstico y tu tratamiento, ¿no? Es una consulta médica aquí delante de todo el mundo, en público. Tampoco tenemos el tiempo para dedicárselo a cada persona como se merece. O sea, tú necesitas tiempo para que se te atienda y no podemos pues dar ese tiempo en público, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre bienestar, sobre estilo de vida, sobre el uso de nuestros productos, cómo mantenernos saludables, cómo pues tener un estilo de vida saludable utilizando nuestros productos. Pues bien, el primero que te voy a comentar es este producto NanoFi. Se llama NanoFi Cúrcuma, dice ahí con vitamina D3, es de VidaFi y es un producto que seguramente te presentaron para pues la salud en general, para X cosa. Vamos a suponer que te lo recomendaron y tú quieras saber un poquito más de esto. Para comenzar esta historia tenemos que comenzar con la cúrcuma, raíz de cúrcuma. Se le llama también turmérico porque viene del inglés turmérico o también se le llama safrán de la India. Se puede conseguir con esos nombres, ¿no? Lo puedes ver en algunos supermercados, en algunas tiendas donde venden alimentos. Puedes ver esta raíz muy bonita con un color amarillo dorado intenso, ¿no? Se utiliza muchas veces en la gastronomía, sobre todo la gastronomía asiática de la India principalmente, todos estos platos que ves en tu pantalla que tienen tonalidad amarilla es que tienen cúrcuma seguramente, ¿no? Igualmente se utiliza en el teñido de textiles, se utiliza para teñir telas, es también un colorante, ¿no? E igualmente también en las ceremonias, sobre todo ceremonias en la India y en otros países también pueden hacer una pasta de cúrcuma con polvo de cúrcuma y untarla en los novios para desearle bienaventuranzas, desearle que pasen un matrimonio con mucha riqueza, con mucho amor y con mucha prosperidad, ¿no? Eso también la cúrcuma tiene su puesto en las ceremonias, ¿no? Y también tiene una posición privilegiada, lo que se llama la medicina ayurveda. Es la medicina que se practica en la India. Es un estilo de vida como tal que tiene más de 5.000 años de uso. Es una medicina ancestral donde se viene utilizando la cúrcuma ya como medicina, ¿no? Como antiinflamatorio. Apoya, según los textos Vedas, a la parte digestiva, a la parte respiratoria, a la salud cardiovascular, endocrina, nerviosa, los músculos, los huesos, sistema ordinario, sistema hepático. Y se mezcla con otras hierbas y se usa pues en esta medicina y se ha considerado su uso como muy seguro. Tan seguro pues que existen suplementos nutricionales a base de cúrcuma y están aprobados por los organismos competentes de cada país. O sea que se considera un producto muy seguro, ¿no? Ahora bien, todo esto queda así como anecdótico si no se investiga, si no se sabe qué es lo que tiene la raíz que la hace tan beneficiosa desde el punto de vista de salud. Entonces los investigadores empezaron a escudriñar y a buscar qué tiene la raíz de la cúrcuma como cualquier raíz que puede ser una zanahoria o puede ser una papa, un tubérculo cualquiera. Tiene una riqueza nutricional, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene una cantidad de otros elementos, tiene más de 100 componentes, ¿no? Pero los científicos empezaron a ver que de aquí no vienen las propiedades. Estos son vitaminas y minerales que está bien, perfecto, tienen su aspecto nutricional, pero ahí no están los componentes que explicarían que esta raíz tiene propiedades para la salud, ¿no? Y ahí es donde consiguen que hay una serie de componentes como los curcuminoides. Hay unos componentes que se llaman los curcuminoides, otras son las turmeronas y otros componentes. Al estudiar la molécula, los científicos se dieron cuenta que la molécula de los curcuminoides tenía un gran potencial o tiene un gran potencial para la salud en general. Y sobre todo vieron que la raíz de la cúrcuma tiene principalmente un buen porcentaje de curcumina. Y es la que le da el color a la raíz, es la curcumina principalmente, los curcuminoides. Entonces la raíz tiene curcumina, también se le llama curcumina 1, hay la demetoxicurcumina o curcumina 2, bidemetoxicurcumina y tetrahidrocurcumina, ¿no? Pues bien, esos son los curcuminoides. También tiene turmeronas que son compuestos aromáticos y ven que allí no estaba, o sea, estaban muy bien como aceites esenciales, pero no como productos que puedan modular procesos oxidativos, antiinflamatorios que los pueda consumir, ¿no? Entonces se quedaron con los curcuminoides y dijeron, aquí está, estas son las moléculas que realmente tenemos que estudiar. Y la curcumina, como te comenté, forma parte de uno de los componentes de la raíz de la cúrcuma, ¿no? Es aproximadamente el 3% del peso de la raíz, es un componente lipofílico, significa que tiene afinidad por las grasas, que la curcumina tú la puedes disolver en una grasa, pero no la puedes disolver en agua. Por eso si agarras polvo de cúrcuma y lo mezclas con agua, no se mezcla nunca, se queda o abajo o arriba, en muchas oportunidades se sedimenta. Entonces, como te comenté, es el 3% del peso de la raíz y es el componente que explica su actividad como antioxidante, como antiinflamatorio, y también el que explica que pueda servir para prevención de malestares generales, es un componente totalmente natural y regularmente se tolera muy bien. Las personas lo pueden consumir con mucha tranquilidad, que es un componente que nuestro organismo lo acepta muy bien. El hecho es que los científicos siguen estudiando, y fíjate que en esta publicación de la revista Nutrients año 2018, ya dan un cuadro muy interesante de las diferentes condiciones en las cuales la curcumina puede ser beneficiosa por sus componentes, por su característica, ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver que tiene actividad antiinflamatoria, o antiinflamatoria, tiene actividad inmunorreguladora, tiene una actividad antidiabética, eso no significa que te quita la diabetes, ¿no? Significa que te apoya con la condición de la glucosa elevada en sangre, ¿no? También tiene un efecto cardioprotector, te protege tu sistema cardiovascular de varias maneras, ¿no? Igual tiene un efecto hepatoprotector, y esto llama la atención porque hay muchas personas que piensan que la cúrcuma pudiera tener problemas con el hígado. Pues bueno, de repente la cúrcuma sí, pero recuerda que estamos hablando de curcumina, es un componente, no es toda la raíz, es un componente. Igualmente, la curcumina es neuroprotectora, protege tus nervios, tiene un efecto hasta anticancerígeno, y por supuesto antioxidante. Eso llamó poderosamente la atención a los científicos y dijeron, wow, aquí tenemos algo que es oro en polvo, realmente. Oro en polvo, y bien dicha la palabra, porque tiene el color oro, y pues se utilizaba muchas veces curcumina en polvo, curcumina líquida, ¿no? Pues bien, ¿qué propiedades tiene la curcumina durante más de cuatro décadas? La curcumina ha demostrado tener una gran variedad de efectos que, según la medicina, son efectos hasta farmacológicos, en diferentes condiciones como las que te acabo de nombrar, y aquí la volvemos a ver en la pantalla, ¿no? El hecho es que también se dan cuenta que al ser lipofílica, es decir, disolverse nada más en líquidos lipídicos, no se podía disolver en agua, y esto causa un problema de absorción a nivel intestinal, y también de biodisponibilidad, de que se disuelve en la sangre, de que llegue a tus tejidos y llegue a tus células, porque no importa cuánta curcumina tú consumas, lo importante realmente es cuánto absorbes, y cuánto llega a tus células, cuánto llega a tus órganos, cuánto llega a cada tejido. O sea, no sirve que tú estés comiendo la raíz de la cúrcuma todos los días, o cucharadas de polvo de cúrcuma, cápsulas de cúrcuma, si no estás absorbiendo la bien, la estás botando en el baño, ¿no? Entonces esto significó un grave problema. Dijeron, ¡guau! Entonces no podemos sacarle el máximo potencial. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Por qué no se absorbe bien? ¿Por qué no es biodisponible? Eso ya está estudiado, y aquí les muestro una publicación también año 2018, donde denotan que el problema de la curcumina es principalmente a nivel gastrointestinal, su biodisponibilidad. O sea, muchos estudios han demostrado que luego de ingerir grandes cantidades de cúrcuma o curcumina, lo mismo, hacen un estudio en sangre y notan que no existe, no hay mucha cantidad en sangre para la cantidad que la persona tomó. Y las razones por las cuales se demostraron que no había una concentración en sangre elevada, a pesar de estar consumiendo grandes cantidades de cúrcuma o curcumina, era su baja absorción intestinal, su rápido metabolismo, es decir, que lo que logra entrar a tu sangre también se elimina muy rápido, la molécula es muy inestable cuando está en contacto con tus enzimas digestivas y todos los ácidos gástricos, igualmente es muy inestable cuando llega al hígado y se elimina, se elimina entre dos y tres horas, ¿no? O sea que estamos hablando que solamente podemos absorber a nivel intestinal un 10% apenas, y de ese 10% apenas, un 1, un 3% llegaría a las células para ejercer su función, pero resulta ser que cada tres horas se elimina de tu cuerpo. Entonces esto lo que significa es que cada tres horas tendríamos que volver a consumirla, ¿no? Los científicos dicen que hay que buscar formulaciones diferentes, o sea ayudar a la curcumina de alguna manera con la investigación, la tecnología a que se absorba mejor. Esto es lo que se llama el secreto oculto, ¿no? El secreto oculto de la industria en los suplementos alimenticios. ¿Y por qué te digo secreto oculto? Porque hay muchísimos productos en el mercado y tal vez las personas que lo venden saben que la cúrcuma o turmérico o curcumina no se absorbe bien, no tiene biodisponibilidad, como puede ser que no lo sepan. Está tan oculto el secreto que los mismos que venden tal vez no lo saben, simplemente piensan que es muy buena la cúrcuma por todo lo que han leído y lo que se habla de ella, pero resulta ser que no se absorbe y que no llega a tus tejidos. Entonces puede haber muchísimos productos en el mercado. Puedes estar consumiendo por años estos productos y no le estás obteniendo el beneficio. ¿Por qué? Porque tiene una muy baja absorción, una muy baja biodisponibilidad, una rápida eliminación. Fíjate que de la raíz de la cúrcuma, el polvo de cúrcuma, escasamente el 5%, es curcumina. Y de ahí, de ese 5%, pues si acaso un otro 5% es el que logras absorber, como te comenté, y lo elimina. De la cápsula de cúrcuma pasa lo mismo. Cuando hay formulaciones ya, puede ser que absorbas y sea más biodisponible algo así como un 30%, pero igualito a las 3 horas se elimina, ¿no? Y esto se demostró cuando se añade pimienta negra. La pimienta negra aumenta la absorción a nivel intestinal casi en un 30%, pero la biodisponibilidad sigue igualita. Entonces cada 3 horas se elimina, ¿no? Siguen los problemas. Pues hay nuevas soluciones con el paso del tiempo. Los científicos han desarrollado formulaciones mucho más biodisponibles en base a nanopartículas, ¿no? Hay varias de ellas, hay varias nanopartículas para mejorar la biodisponibilidad, mejorar la permeabilidad, mejorar el metabolismo hepático, mejorar, pues, que la curcumina llegue a cada uno de tus tejidos, ¿no? Ahí es donde una institución, una institución educativa de mucho prestigio, como es la Universidad de Hohenheim en Alemania, una universidad como la que ves en pantalla, esa es la Universidad de Hohenheim en Alemania, recibió unos fondos, unos fondos es un dinero del Ministerio Federal de la Educación e Investigación Alemán o Alemana, para que investigase sobre nuevas tecnologías que pudieran ser aplicadas a la curcumina para que la podamos aprovechar mejor. Fueron 1.5 millones de euros que se invirtió en esa investigación. Imagínate tú el costo tan elevado de la investigación, ¿no? El hecho es que se logró, se logró que la curcumina pudiera absorberse y tener una biodisponibilidad única, realmente increíble, con tres tecnologías, ¿no? Ni siquiera con una, porque una era insuficiente. Tuvieron que aplicar tres tecnologías en un mismo producto y esas tres tecnologías tienen un nombre, se llaman VOMS. Este término es un término de VidaFile, está patentado, está registrado por VidaFile. Significa que si en algún lado de este planeta tú escuchas de VOMS, ahí sabes que está VidaFile, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estas tres tecnologías? Bueno, lo primero, primero que tenemos que pensar es de dónde viene la raíz de la cúrcuma. Yo sé que muchos de ustedes han preguntado, un momentico, ¿la raíz de la cúrcuma es orgánica? Pues claro que sí, tiene un cultivo orgánico, no se utiliza ningún tipo de agroquímico, porque es nuestra base. Estamos hablando de un producto natural, un producto sin agroquímico, un producto sin metales pesados, un producto con control de calidad. No podemos entonces adquirir una materia prima que es la raíz de la cúrcuma con agroquímicos, porque estaríamos en contra de lo que estamos nosotros tratando de ofrecer. Entonces, lo primero es, los cultivos son, por supuesto, en la India, que es el país que más cultivos tiene de raíz de cúrcuma, son cultivos biológicos, se selecciona la mejor cosecha de la raíz de la cúrcuma, esa cúrcuma es lavada, se limpia, se lava, se cepilla un poquito para quitarle impurezas, y luego pasa al laboratorio. En el laboratorio hay todo un proceso, un proceso a nivel del laboratorio, para la extracción de la oleoresina de curcumina. Hay que extraer el máximo de oleoresina de curcumina. Y quedan afuera como 99 componentes, ¿no? Entonces ya sabemos que lo que estamos utilizando solamente es una óleo, óleo porque es aceitosa, resina de la curcumina. O sea, ese es el primer proceso, la primera tecnología, la extracción al máximo de esa oleoresina. Luego se le aplica la nanotecnología. Es un procedimiento mecánico físico, no conlleva ninguna cosa rara. Es un procedimiento mecánico físico que se utiliza con tecnología patentada para disminuir la molécula tamaño nanométrico, es decir, muy pequeña. Luego esa oleoresina de curcumina que ya está muy pequeña, es cubierta de una estructura que se llama micela. Esto tampoco es nada raro. Nuestro cuerpo absorbe las grasas que consumimos con los alimentos. Cuando consumimos las grasas, nuestro cuerpo no puede absorberlas tal cual como vienen. Tiene que convertirlas en micelas para que se absorban, es decir, tratar de que sean solubles en agua. ¿Cómo lo logra? Con la bilis. La bilis, que está en la vesícula biliar, se libera hacia el intestino y forma una emulsión que se llama micelización. Cubre a las moléculas de grasa con esa estructura azul que ves en la pantalla y las hace que sean solubles en agua. Y es así como pueden atravesar la barrera intestinal y pasar a la sangre. Pues estos científicos, bien inteligentes por cierto, dijeron vamos a hacer un mimetismo. Es decir, vamos a imitar lo que hace la naturaleza. ¿Por qué vamos a inventar algo que ya está inventado por la naturaleza? Pues ven a la nanotecnología, que si es una tecnología como tal, vamos a cubrirla de esa micela para proteger la estructura y para facilitar la absorción a nivel intestinal. Y el producto final es una nanomicela de oleoresina de curcumina que tiene 30 nanómetros. Las 30 nanómetros, imagínate que un cabello mide 50 mil nanómetros. O sea, 30 nanómetros es realmente muy pequeña, ¿no? Como te comenté, la micelización es un proceso mecánico patentado para crear partículas microscópicas con ayuda de la nanotecnología y se está utilizando mucho en vitaminas liposolubles que también tienen problemas de absorción como la vitamina E, la E, la D, la K y el betacaroteno también, la lecitina también. Se está utilizando mucho en la industria de los suplementos nutricionales, la micelización, para lograr que estas vitaminas tan importantes se absorban mejor y otros componentes como la lecitina, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la micelización? Primero, cuando cubres a la curcumina con esta estructura azul que ves en la pantalla y la curcumina queda en el centro, la protege de los jugos gástricos cuando tú te la tomas no le hace daño las enzimas digestivas y el ácido clorhídrico. Logras que se absorba mejor a nivel intestinal y más rápido. Logras mayores niveles en plasma, es decir, en sangre. Logras mejores niveles en tus tejidos y no necesariamente tienes que contener alcohol. Te cuento porque hay otros productos que le han añadido alcohol para facilitar la absorción. No es nuestro caso. No añadimos alcohol a la formulación. La nanotecnología, por su parte. La nanotecnología es la manipulación de la materia a tamaños muy, muy pequeños de unos 100 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, si tú agarras una hoja de papel y así la ves en su lado, su diámetro, pues en lo que es la parte fina de la hoja de papel son 100.000 nanómetros de grosor. Como te digo, un cabello tiene 50.000 nanómetros y estas moléculas pues son realmente muy, pero muy pequeñas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de aplicar nanotecnología a la curcumina? Primero mejoramos la solubilidad. La podemos disolver más fácilmente. Igualmente la hacemos más biodisponible. ¿Qué significa eso? Que llega a todas tus células. Es tan pequeña que puede atravesar membranas celulares, barreras que hay en tu cuerpo. Puede atravesar pues algunos sitios complicados y llegar a la vista y llegar a los pulmones y llegar al cerebro. O sea, es realmente interesante e impresionante, ¿no? Por otro lado, la nanotecnología al causar que las moléculas son muy pequeñitas disminuye también la posibilidad de algún efecto secundario o de algún efecto de toxicidad. La hace muy, pero muy segura. Más segura que consumir curcumina como tal. O sea, es más seguro consumir curcumina con nanotecnología que consumir curcumina en polvo, por ejemplo. Porque las moléculas son muy pequeñitas y se distribuyen por todo tu cuerpo, ¿no? No están concentradas en un solo sitio y ahí se quedan, ¿no? O se distribuyen, ¿no? Y protege la curcumina y esto es muy importante de la degradación hepática. Significa que ya no la tienes que tomar cada tres horas. Si tú la quieres tomar cada tres horas, pues muy bien. Pero no necesariamente la tienes que tomar cada tres horas porque permanece en tu cuerpo en concentraciones elevadas hasta por 24 horas. Entonces esto también fue algo muy, pero muy interesante, ¿no? Así pues, tenemos estas nanomicelas de curcumina que son estructuras esféricas con un núcleo que es la curcumina como tal que se llama hidrofóbico y un exterior hidrofílico, es decir, que por fuera se disuelve en líquidos acuosos y desde dentro se pueden disolver en grasas. Por eso la molécula se le llama anfifílica. Se puede disolver tanto en grasas como en aceite y eso hace que pueda atravesar pues prácticamente todos los sitios de tu cuerpo y membranas celulares, ¿no? Todo esto está totalmente estudiado como producto de investigación. Tiene sus estudios o estudios publicados. Uno de esos es este que ves en pantalla. Salió en la Molecular Nutrition Food Research año 2014. Fíjate que dice Instituto de Química y Biología y Nutrición de la Universidad de Hohen en Alemania. Es el estudio original. Tenemos un producto de investigación. Esto difiere de muchas compañías que lo que hacen es comprar a granel cualquier componente activo, muchos de ellos a China o a cualquier país y lo empacan y listo. El nuestro es un producto de investigación. Viene de una investigación científica. Así que tiene mucho potencial, ¿no? Esto hace que el producto tenga ciertas características. Uno, su tecnología está patentada. Tiene tres patentes. Acuérdate que es un estudio de investigación que llevó 1.5 millones de dólares, ¿no? Por otro lado, es una tecnología y el laboratorio como tal en Alemania tiene las certificaciones de calidad. Tiene certificación de prácticas de buena manufactura. Eso significa que hacen las cosas como tienen que hacerla, siguiendo la rigurosidad de todo el proceso. Tienen certificación de ISO 9001. No contienen organismos genéticamente modificados. No se trabaja con ningún tipo de alergeno. Tienen un análisis que se llama análisis de puntos críticos, que es un seguimiento que se hace todas las etapas del proceso para la obtención de este producto. Desde principio hasta el final, certificación kosher, certificación halal, realmente tiene mucho potencial el producto y mucha calidad, ¿no? Por otro lado, los científicos alemanes dijeron oye, cómo podemos potenciar un poco más el producto y contribuir con la salud de las personas en general que van a tomar nuestro producto a base de curcumina micelizada con nanotecnología. Bueno, pues la idea que se les ocurrió es añadir alguna de las vitaminas liposolubles, o sea, que también tienen problemas de absorción porque son lípidos y una de ellas es la vitamina D. La vitamina D es muy importante para tu cuerpo a tal punto que se le ha llamado hormona D y resulta ser que hay una carencia mundial porque no estamos tomando suficiente sol simplemente porque nos protegemos del sol o nos ponemos ropa que nos cubre o no nos exponemos mucho al sol porque estamos mucho tiempo bajo techo bien sea nuestro carro nuestra oficina o la casa y si salimos salimos muy poco muy poco tiempo a tomar sol entonces eso causa una disminución de la síntesis de vitamina D que ocurre en nuestra piel al contacto con la luz solar igualmente el invierno prolongado en países donde el invierno comienza en octubre baja la incidencia de la luz solar y termina prácticamente a finales de marzo o abril también tienen problemas con la vitamina D y la vitamina D pues contribuye con tu sistema inmunológico con tus huesos con tus dientes con tus músculos con todo tu organismo con todo el metabolismo entonces por ello que los científicos dijeron vamos a añadirle una cantidad de vitamina D también para potenciar un poco el producto y contribuir de alguna manera a apoyar a esa carencia de vitamina D ¿no? apoyar a que tengamos una poca cantidad pues una cantidad interesante vamos a decirlo así con cada 10 gotas de nanofile otra alternativa que también tenemos es este producto muy parecido al anterior y este se llama Cúrcumin Plus fíjate que el frasco es muy parecido pero el nombre es diferente Cúrcumin Plus el líquido en la botellita se ve como un poquito más claro y es debido a que este producto tiene unos componentes de acción sinérgica te recuerdo que la acción sinérgica significa que cuando unes varios componentes que cada uno de ellos tiene una función cuando tú los unes la función se multiplica y actúa pues de una manera más incrementada ¿no? porque el trabajo en grupo da este efecto sinérgico ¿no? Cúrcumin Plus se llama así precisamente porque contiene curcumina micelada con nanotecnología perfectamente bien como te he hablado contiene vitamina D también con el BioMS con la tecnología BioMS y contiene además extracto de jengibre y vitamina C así que fíjate que el producto es muy interesante porque tiene dos raíces que son primas hermanas pues la cúrcuma y el jengibre son raíces que se la llevan muy bien juntas que se han investigado su uso conjunto que muchas veces forman parte de alimentos o de formulaciones para la salud y no muchas veces están juntas y la vitamina D es como te comenté soluble en grasa y la vitamina C es soluble en líquidos entonces es un producto bien interesante porque tiene lo mejor de dos mundos vamos a llamarlo así las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles entonces nano curcumina micelizada continúa el alto grado de absorción y la excelente biodisponibilidad del producto tiene también eficacia demostrada por supuesto con todo lo que te he hablado y el control de calidad lo conserva estamos llamando a este producto una formulación de adhesión sinérgica de avanzada y este producto surgió precisamente en la época de pandemia que pasamos para apoyar un poco más a tu sistema inmunológico por el añadido de la vitamina C y también el jengibre y apoyo al sistema gastrointestinal porque sabemos que el jengibre tiene una acción muy positiva sobre el sistema gastrointestinal y todo esto se une todos estos componentes para darle un mayor apoyo a tu sistema inmunológico a tu sistema digestivo o gastrointestinal ¿no? te recuerdo el jengibre tiene una actividad bioactiva como antiinflamatorio fíjate que igual que la curcumina como antioxidante igual que la curcumina o sea que se suman los dos efectos se multiplican más bien porque es acción sinérgica ayuda si tienes náuseas apoya tu parte digestiva tiene un efecto protector cardiovascular igual es neuroprotector y apoya el metabolismo en general o sea que tiene componentes bioactivos el jengibre son los gingeroles del jengibre ¿no? igualmente la vitamina C pues sabemos que la vitamina C tiene muy buen potencial a nivel del sistema inmunológico participa en la síntesis del colágeno que es la proteína que apoya tu piel y todos tus tendones y tus articulaciones músculos es la proteína más abundante del cuerpo ¿no? la vitamina C facilita la absorción del hierro la vitamina C apoya la salud cardiovascular y también pues es un potente antioxidante o sea que ya tenemos varios antioxidantes en esta formulación ¿cuánto tomar? bien sea nanofay o bien sea cúrcumin plus recomendamos que al menos te tomes 10 gotas al día al menos tú puedes tomarte 15 si puedes tomarte la puedes tomar 10 de nanofay en la mañana y 5 de cúrcumin plus en la tarde si también lo puedes hacer sin ningún problema o lo contrario pero lo mismo que te decimos es que consumas 10 gotas al día la puedes disolver en el líquido de tu preferencia no hay ningún problema se disuelve como te digo en cualquier líquido o mismo en sustancias lipídicas grasa de hecho ¿cómo podemos consumirla? mira puedes preparar lo que se llama leche dorada puedes ver la receta en internet y buscas leche dorada cuando te digan cúrcuma polvo de cúrcuma raíz de cúrcuma no tomes eso porque ya sabes que no se absorbe agrégale las 10 gotas de nanofay o de cúrcumin plus puedes hacer licuados y le pones alguno de los dos productos puedes hacer helados también mira helados funcionales tú te imaginas un helado de vainilla con cúrcuma o un helado de mango por ejemplo helado de piña y le pones cúrcuma nanofay por ejemplo es un helado funcional que tiene un potencial para la salud para hacer mantequilla de nueces mantequillas de cacahuates o de algún tipo de nueces y le pones también el nanofay en gotas se disuelve muy bien en sopas también o en alimentos en salsas hace salsas o cremas en panadería puedes hacer pan sin gluten y le pones también el producto o aderezos para hacer ensaladas recuerda que se disuelve en aceite o sea que puedes tener un aderezo con aceite de oliva y le pones las gotas de nanofay o de curcumin plus le das un toque allí de de la curcumina y le das el toque del jengibre y haces un aderezo para ensaladas funcionales es decir que cada vez que se lo ponga una ensalada estás obteniendo los beneficios de los productos y para hacer caldos también puedes hacerte un caldo y te lo tomas si tienes síntomas gripales y estás así un poco decaído puedes hacerte un caldito y de verduras o un caldo de pollo que también hacen y le ponen las gotas de cúrcuma igualmente infusiones aromáticas que llaman en Colombia también lo puedes utilizar o sea que fíjate que es un producto muy versátil que lo puedes incorporar en tu día a día ¿no? en tu comida ¿no? recuerda que Nanofa y Curcumin Plus no son medicamentos no podemos llamarlo los medicamentos no, no, no esto no es ningún medicamento o sea estos son productos naturales son productos a base de la curcumina tomarlo no significa que tú vas a dejar la prescripción de tu médico tomarlo significa que tú puedes ser que te sientas mejor seguramente tomarlo significa que quizás tengas que ir a tu médico a preguntarle ¿cómo estoy? porque al hacerte los exámenes va a notar que hubo una mejoría y él puede disminuir la cantidad de medicamentos que estás tomando mismo puede decir wow has mejorado tanto que ya no hay necesidad del medicamento pero eso te lo va a decir tu médico ¿no? recuerda que consumir cúrcuma incluso nanofay es mucho mejor y se potencializa la acción cuando tú haces cambios de estilo de vida cuando tienes un estilo de vida saludable consumes alimentos saludables con gases de ejercicio tienes un estilo de vida saludable ¿no? ahora bien el problema es que tenemos un estilo de vida muy poco saludable ¿no? comemos lo que no tenemos que comer comemos demasiado esto hasta desde los niños comenzamos a inducirlos a que coman y tomen refrescos y una cantidad de alimentos que no son alimentos que no hagan ejercicio o no hacemos ejercicio nos da como flojera consumimos una gran cantidad de plaguicidas herbicidas metales pesados con los alimentos esto está totalmente documentado los alimentos contienen una cantidad de productos químicos y más los alimentos procesados por supuesto vivimos en una sociedad donde hay contaminantes bien sea de los autos de las fábricas de la misma ciudad contaminación del agua contaminación de ríos contaminación de los plásticos de todo ¿no? y el primero que está atacando está siendo atacado en nuestro intestino porque ahí es donde entran los alimentos que tienen toxicidad y toda esta cantidad de cosas entonces tu intestino empieza a sufrir y también sufre las bacterias que viven dentro de tu intestino se llama microbiota intestinal y resulta ser que se forma lo que se llama una disbiosis intestinal es decir que las bacterias malas superan a las bacterias buenas y eso se llama disbiosis intestinal y la disbiosis intestinal se ha correlacionado con muchísimos problemas de salud desde obesidad diabetes enfermedad autoinmune cáncer esclerosis múltiple el mismo envejecimiento síndrome metabólico enfermedad hepática etcétera 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 ¿no? como consecuencia que las bacterias malas llevan la delantera y las pobres bacterias buenas pues se vieron disminuidas ¿no? esto significa que tenemos que apoyar a nuestro intestino tenemos que limpiar nuestro intestino de esa cantidad de toxicidad tenemos que desintoxicar a nuestro cuerpo de esa cantidad de toxicidad tenemos que nutrir a nuestras buenas bacterias tenemos que reparar el intestino que quedó un poquito afectado con algo que sea saludable amigable y que lo podamos tomar a diario porque la contaminación y los contaminantes están a diario en nuestra vida hay productos muchísimos hay muchos productos en el mercado pero resulta que no todos son buenos ahí viene otra vez el secreto oculto no todos funcionan no todos porque la etiqueta te digo una cosa maravillosa eso va a funcionar ¿no? ahí es donde te presento este producto Simbiophy Simbiophy es una formulación para la limpieza desintoxicación reparación de nuestro intestino y muchísimo más realmente tiene muchas funciones este producto contiene una formulación herbal que te aporta nueve tipos diferentes de hierbas de acción comprobada aquí podemos estar un webinar completo hablando nada más de formulación herbal el alga afa la espirulina el hongo chitaque la clorofila moringa chicoria menta hinojo apio todo esto está dentro de este producto Simbiophy en su formulación herbal que tiene como función ayudarte a desintoxicar tu cuerpo de todas esas contaminantes que te nombré pero aparte de eso esta formulación de Simbiophy contiene probióticos contiene buenas bacterias para repoblar tu intestino con bacterias beneficiosas contiene 5 billones de bacterias lactobacilos y bifidobacterium son las principales bacterias buenas que viven en tu intestino y Simbiophy te las puede aportar no solamente eso estos probióticos que estamos aportando son microorganismos beneficiosos que estimulan funciones protectoras de tu intestino también se conoces como bioterapéuticos o bioprotectores o hasta bioprofilácticos según estudios científicos o sea que tienen una acción muy positiva sobre tu salud ¿no? pero aparte de eso Simbiophy contiene una formulación de fibra prebiótica son 9 también 9 diferentes fibras de acción prebiótica para nutrir a esas buenas bacterias que también vienen con la formulación inulina penca de nopal salvador de arroz linaza fibra de avena fibra de manzana fruto de ciruela guar jamaica y esto significa que cuando el producto contiene probióticos y prebióticos ya se hace merecedor a la connotación de simbiótico un simbiótico es una formulación que contiene probióticos y prebióticos y es que cuando los probióticos que son los microorganismos fermentan la fibra que trae este producto la fibra prebiótica el producto de la fermentación que son unos metabolitos que se producen se llaman posbióticos y esos posbióticos entre ellos los ácidos grasos de cadena corta tienen unas funciones en tu cuerpo increíble pero increíble es como que tu cuerpo fabricó sus propios fármacos fármacos naturales producidos y creados por tu microbiota intestinal para ti fabricados a la medida para lo que tú necesitas exactamente ¿no? esos posbióticos pueden aumentar hasta la producción de mensajeros químicos que actúan como antiinflamatorios para reducir procesos inflamatorios en tu cuerpo promueven respuestas inmunes saludables y tienen otra cantidad de funciones en tu cuerpo todo esto está documentado esto es una publicación de la revista Nutri en año 2020 del mes de julio así que Simbiophile sin entrar sin entrar mucho detalle te puede apoyar con tu salud intestinal con tu salud inmunológica apoya mecanismo de desintoxicación y limpieza de tu cuerpo y también tiene una acción a nivel metabólico todo esto lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando en el webinar de los jueves así que te invito a conectarte porque siempre hay un tema que podemos tocar ¿no? ¿cómo se toma Simbiophile? muy sencillo viene en sobrecito cada sobrecito trae cuatro capsulitas y se toma el contenido de un sobrecito al día te lo puedes tomar en la mañana te lo puedes tomar en la tarde como tú quieras lo importante es que tomes bastante líquido toma agua suficiente porque hay que hidratarlo para que funcione mejor de un sobrecito